No te olvides, no te olvides, me dejes entrar, no te olvides, no te olvides, no te olvides, me dejes entrar, no te olvides, no te olvides, me dejes entrar, no te olvides, me dejes entrar, no te olvides, no te olvides, me dejes entrar, no te olvides, me dejes entrar, no te olvides, no te olvides, me dejes entrar, no te olvides, me dejes entrar, no te olvides, no te olvides, me dejes entrar, no te olvides, me dejes entrar, no te olvides, Ven, la, 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 la dejo andar para el Busque el trado o si vendí tus bebidas todas me vas quemando al motor De todas las cositas que habrá un día en mi pecho que la hambre en la terapia, nadie por ti. Cuando me paraban cuando en mi casa salió, de las trece cabezas se me atacaban sin saber, Con ese día es el día que se ve que me dice la dirección de una, una vez ¡Estará! 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 Es una gracia que ha visto que deseo, que va a ser mucho el control de todas las cositas que ahora vienen por mi corazón que me hacen, me hacen, me hacen por ti. A ver, a mi derecha tengo al maestro. Permítanme un abrazo por ahí. A ver, que me encanta. A mi bien, amigos. Muchos lo conocen como brillo. Un fuerte abrazo, para adelante. Baja la prenda la batalla. Te lo hacemos, es todo el perro. Muy bien, muchas gracias. Llega. La puerta Dejarse a él Ayer a él Que dice ese deseo Me hace darme asunto De todas las poquitas que me ríe en mi pecho Me hace, me hace, me hace Me hace, me hace Un buen aplauso para ustedes en esta noche Vaya, bueno, bueno, buenísimo Seguimos con la rumba